Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reta Domotica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a empezar una serie de vídeos sobre la compatibilidad entre productos Zigbee y los hubs o gateways que hay en el mercado. Vamos a usar el Amazon Gecko 4, el que tiene el hub Zigbee incorporado. También usaremos el hub de Philips Hue, el hub de Lidl, el Sonoff Bridge, un hub genérico de tuya Smart Life. También usaremos el hub de Akara y el SwitchBot. Sí, meto aquí el hub de SwitchBot porque mucha gente cree que al usar un hub es un hub Zigbee, pero no, en este caso es un hub Bluetooth y Wi-Fi que únicamente funciona con sus productos. Casi en cada vídeo que subo recibo comentarios de si este producto es compatible con el hub de Philips o con el Echo 4 o con el hub de Sonoff, pues hoy vamos a intentar despejar esas dudas. Así que empiezo una serie de vídeos donde vamos a ver la compatibilidad entre productos y diferentes fabricantes. Técnicamente al ser Zigbee todo debería ser compatible con todo, pero ya os digo que eso lamentablemente no es así. Al final tenemos un montón de dispositivos y hubs de diferentes fabricantes y se hace todo un follón. ¿Se solucionará esto con Matter? Eso os lo explicaré en un vídeo la semana que viene. Bien, ¿y qué productos vamos a comparar durante esta serie de vídeos del ecosistema de Zigbee? Pues serán los siguientes. Sensores Zigbee de Sonoff. También miraremos los sensores de Akara. Probaremos también sensores Zigbee compatibles con el ecosistema de Tuya Smart Life. ¿Más productos que vamos a comparar? Pues serán interruptores inteligentes Zigbee, tanto de Akara como compatibles con Tuya Smart Life. Además probaremos motores para cortinas Zigbee, el motor de Akara que haré un vídeo en breve y uno genérico de Tuya Smart Life. No quiero olvidarme de IKEA, así que probaremos un sensor de movimiento, un botón y puede que algún otro dispositivo. El Key Zigbee de Lidl compuesto por regleta, un enchufe, un sensor de movimiento y un sensor de puertas y ventanas también los meteré en esta comparativa. Veremos si los productos de SwitchBot son compatibles con algún que otro hub. Y finalmente probaremos bombillas Zigbee. Tanto bombillas de Philips Hue como de IKEA, INER, ya sean a color o de filamentos. Intentaré meter de alguna otra marca si puedo. Si queréis que pruebe cualquier otro producto Zigbee dejármelo abajo en comentarios, a ver si lo puedo conseguir y lo meto en la comparativa. Ya aviso que en el vídeo de hoy no podremos ver la comparativa de todos los productos, porque si no me saldría un vídeo de una hora y sería un coñazo. Así que dale suscribir, activa la campanita para que YouTube te avise de cuando salga el siguiente vídeo y así lo podrás ver. Y bueno, ya que estamos dale un like al vídeo, venga dale. Ah, y aclaro antes de nada que estos son pruebas que he realizado yo. He dedicado una tarde entera a configurar los Hap Zigbee y he perdido el tiempo en resetear cada dispositivo, cada sensor y configurar lo con cada uno de los Haps o Gateway. Así que a continuación mostraré los dispositivos que tanto me han funcionado como los que no. Es posible que a alguien le funcionen unos que a mí no me han funcionado y viceversa. Simplemente quiero dejarlo claro porque yo no tengo la verdad absoluta, ni tengo respuestas para todo, ni soy el más listo. Y tampoco quiero que me venga gente y que me diga pues mi primo del pueblo no le funciona el sensor de movimiento con el Hap que compró en Mediamar. Lo siento, es que no tengo respuestas para todo, ni sé qué contestar para todas cosas porque no puedo probar todos los productos de todos los fabricantes ni todos los modelos. Yo solo os muestro los resultados que he obtenido yo. Así que espero que nadie se sienta ofendido y que nadie se enfade. Bueno, así que vamos a empezar con el lío, ¿no? Vamos al lío. Hoy empezamos con sensores Zigbee de Sonoff. Primero los he probado con el Amazon Echo 4 y el resultado ha sido el siguiente. Detecta perfectamente tanto el sensor de contacto o de puertas y ventanas como el sensor de movimiento. El sensor de temperatura y humedad solo lo detecta pero me marca la temperatura, la humedad en este caso no me marca nada. Y el pulsador me lo detecta pero da error. Directamente cuando lo presiono, lo selecciono en la aplicación, me pone que no se puede conectar. Así que no funciona. Básicamente podríamos decir que podemos usar el sensor de movimiento y el sensor de contacto sin problemas con el Amazon Echo 4. Detecta dispositivos. Iniciando detección. Esto tardará unos momentos. Enciende ahora tus nuevos dispositivos y ponlos en modo detección si es necesario. El siguiente que he probado ha sido el hub de Philips Hue, con el que no me ha detectado ningún sensor, ni el de contacto, ni el de movimiento. Tampoco el de temperatura. Y el botón no funciona. Leí que los dispositivos de Philips Hue, aunque usen Zigbee, como que solo se vinculan entre dispositivos de la previa marca o algunos que consideren compatibles con ellos. Estos de Sonoff a mí no me los ha detectado. El siguiente hub o gateway que he probado ha sido el de Acara. Y el resultado ha sido muy similar al de Philips Hue. No me detecta ni el sensor de temperatura, ni el sensor de movimiento, ni el de contacto, ni el botón. De hecho, el hub me dice esto. No tengo el hub de Xiaomi, pero supongo que el resultado sería exactamente el mismo. ¿Hay alguien que me lo pueda confirmar? Bueno, seguimos. Ahora vamos con el hub de Tuya Smart Life, el genérico. Y me ha detectado perfectamente los tres sensores, tanto el de temperatura, como el de movimiento, como el de contacto. El pulsador me lo detecta, pero no reconoce cuando lo pulso. Y tampoco funciona desde la aplicación. Cuando lo pulso, no hace nada. Así que no funciona. El hub de Lidl, como podréis imaginar, al estar basado en Tuya Smart Life, tiene los mismos resultados que el hub de tuya. Me detecta los tres sensores, pero el botón no funciona. Obviamente, el hub de SwitchBot no reconoce ningún dispositivo. Bien, así que como resumen final, la cosa quedaría de la siguiente manera. Con el Amazon Echo 4, me ha detectado sensor de movimiento, sensor de puertas y ventanas, y el sensor de temperatura, únicamente la temperatura. El botón no me lo detecta. El hub de Philips Hue no me detecta ningún dispositivo. El hub de Acara tampoco me detecta ningún dispositivo. Con el hub de Tuya Smart Life, el genérico, me detecta sensor de movimiento, sensor de puertas y ventanas, sensor de temperatura y humedad, pero no me detecta el botón. Con el hub de Lidl, es exactamente lo mismo. El SwitchBot no me ha detectado ningún dispositivo. Y obviamente, con el hub de Sonot, el Sonot Bridge, me detecta todos los dispositivos. Y bien, hasta aquí llegaría la comparativa de hoy. No quiero extenderlo más, porque se haría un vídeo demasiado pesado. Y bueno, por el trabajo que me he pegado, venga, déjame un buen like, ¿no? Venga, dale like. Y nada, como comenté antes, si quieres que pruebe algún producto Zigbee, déjamelo abajo en comentarios e intentaré conseguirlo. Y si lo consigo, pues lo meteré en la comparativa. Por hoy, lo dejamos aquí. Y como siempre, darle like, suscribiros, dejarnos los comentarios y dudas abajo. Acordaros de que tenemos un canal de Discord para todo el tema de dudas. Tenemos un canal de Telegram, también con las ofertas y todos los productos que colgamos en los vídeos. Y nada, en el siguiente vídeo mostraré la comparativa de... ¡Suscríbete!